La famosa chiquicuipa Que nos acompaña, bienvenido compadre Miras que es uno bien pendejo Para Virginia Sosa, bienvenida chulada, preciosa Continuamos, avanzamos, porque el tiempo es cortísimo Y así nos vamos a ir mareando Producciones Rangel Carnal, allá nos vemos En el PIR, regresamos Marcos Éxtasis DJ Hustos San Luis Potosí Impresionante Éxtasis Impresionante Vamos a bailar bonito los temas sabrosos Los príncipes de México Con un poquito de chiquichá Este tema se va a dedicar muy en especial a mi carnal Y quiero que te la chutes José Reyes, José Hernández Con Beli Artis Y esto que el otro, salud, salud, la pinche bulla Paneptal y para toda la gente que nos acompaña Alfredo Reyes Este tema lo bautizamos como la cumbia de los pingos Éxtasis 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 Los príncipes de México En la mejor de las caminas representando a la pincha 4 Viene para el coro pinche La madrina Johnny Ajay Ezequiel Ibarri Leo Eri Pelusa Capulín Para el Miguel Mari Marisa Topo Éxtasis ¡Oy no más! ¡Grábame este cabrón Tony Martínez! Éxtasis ¡Ajá! ¡E ¡Oy no más! ¡Las cumbias evitadas! ¡Las galitas de avellpledas! Éxtasis 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 ¡Extasins! ¡Mely! ¡Extasins! ¡La hermosa Mely! ¡Y Panchito! ¡Ajá! ¡Hoy nomás los tambores! ¡Hoy nomás los tambores! ¡Rompen las patatas! ¡Rompenlos! ¡Rompenlos! ¡Extasins! ¡Ajá! ¡Rico! ¡Mira que pinche piano! ¡El sonido Chambaó! ¡Para el Panchito! ¡Para ese Juanito José! ¡Para el Catalino Tony! ¡Ajá! ¡Extasins! ¡Dice siempre y para siempre! ¡Vázquez y el Chuy! ¡Extasins! ¡Ajá! ¡Mándame el saludo! ¡Dice! ¡Para el sonido Maracay! ¡Toda la perra vida! ¡Marcos Nextasins! ¡Extasins! ¡Lo dice! ¡Chécate el tiempo! ¡Extasins! ¡Chécate el tiempo! ¡Que son treinta y cinco minutos! ¡Extasins! ¡Y viene el rey de la música rara! ¡Porque Nueva Rumba! ¡La audición perfecta! ¡Extasins! ¡Ajá! ¡Para Néstor! ¡El Panchito Vázquez! ¡Extasins! ¡El Caballo! ¡La Cámara Chambera! ¡Ay, mamachita! ¡Extasins! ¡Extasins! ¡Dice Vegas a la impresión del cielo! ¡Para el sonido Sky! ¡Y nacía Bronis! ¡Magdaleno hoy con Éxtasins! ¡Thank you very much! ¡Extasins! 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 ¡La Cumbia de los Bilbo! ¡Extasins! ¡Agonízate más jóvenes! ¡La música es el alma de todos los pueblos! ¡Un pueblo sin música es un pueblo sin alma!